Bueno, antes de comenzar con el video, vamos a pasar a comentar que YouTube anda mal. ¿No es novedad? No, no es novedad, Lucho. Bueno, aparte de dar de suscribirte, que obviamente ya lo tendrías que haber hecho hace mucho rato, le vas a tener que dar a la campanita, porque a partir de hace unos días, parece que si no tenés la campanita activada, no te llega ninguna notificación. Así que, rápidamente, le damos comienzo al video. Preparando. ¿Por qué tengo el jopo así? ¿Qué? ¿Qué le pasaba al pibe? Parecía un nerd. Y antes que alguien me diga algo. Ay, Lucho, le estás robando el video al chiqui. El chiqui ya sabe, le avisé hace un ratito que voy a hacer un reaccionando del video de él. Es más, lo más probable es que me olvida de subirlo y lo suba dentro de 7 meses. Porque yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Problemas tenemos todos. Y muy bien, comenzamos. Vamos a escuchar a ver lo que nos depara. Obvio, Tutoriales.v no se hace responsable del trastorno psicológico que podés llegar a tener después de ver este video. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos a mi canal. Por fin me creé el canal para subir gameplay. Sí, voy a subir gameplays y video vlogs también porque voy a hacer vlogs. Bueno, lo dije gameplays y algunas otras cosas raras. Pero nada de lo raro de eso, sino algo raro, tránsito, ¿no? Me entendí, me expliqué, déjalo ahí. El tema es así. Abrí mi canal después de que jugábamos nosotros con el crew. El canal de ellos, bueno, el canal de Lucho, perdón, es Tutoriales.uy. Y después está el canal de Mauriz. Y yo siempre decía que iba a abrir mi canal. Y bueno, el momento llegó, ellos me decían, ponlo su video, ponlo su video, que nada, no lo creo mal, chiqui, ponete las pilas con tu canal. Y bueno, me cagaban a pedo. Acá está. Este es el primer gameplay, pero más que primer gameplay, es el gameplay presentación de mi canal. Porque acá vamos a subir muchas cosas, además de los de vlogs y esas cosas. O sea, podemos llegar a hacer retos y lo que se les ocurra a ustedes a medida que yo vaya ganando suscriptores. Y si no gano suscriptores, no importa, vamos a decir. Igual yo quería hacer gameplays, que es mi hobby, me encanta. Y bueno, acá estoy jugando acá ahora una presentación de lo que es GTA V Online. Bueno, voy a subir gameplays de todo tipo. Ahora, después de este video, voy a empezar con la serie de Infamous Second Son. También voy a seguir siguiendo GTA V Online, jugando con el crew, carreras. Después, si alguien me pide algún juego, veremos. El crew es la crew. El video porque voy a montar TV, es medio... En realidad, a nosotros nos pagan por bancarlo. No lo bancamos porque sí, se pueden llegar a imaginar, ¿no? Pero bueno. Como si está dentro de las posibilidades. Pero sí, sí, vamos a jugar todo tipo de juegos. Hay un montón de... Y sí, el juego te podés hacer. Jugar. El juego es para empezar a grabar y para empezar a subir. Obviamente, ¿no? Así que nada, contento por mi comienzo en el canal. Por fin se dio. Pero nada, en serio, muy contento. Y bueno, un poco del que me impulsó a estas cosas. Porque yo miro sus videos y también le voy a dejar su canal en la descripción. Es el señor... ¡Mauriluque! ...de Tutoriales.uy, que él es el que me dio la manija. El que me dio... ¿Cómo es? Que me incentivó a esto. Así que bueno. Contento, mira, justo me acaba de mandar un WhatsApp, dicho. Después se etiquetaba, me dice. Así que nada. Contento por grabar mi primer gameplay. Más que nada es presentación. Como lo vuelvo a repetir. Me dice mierda, ¿verdad? Acá en GTA las cosas son descartables, ¿viste? Esto es como un pañuelito. Lo usaste una vez y después ya no sirve, ¿eh? Mmm, qué bonito. ¿Cómo explotan los pañuelos últimamente, no? Así que nada, gente. Este es mi canal, Chiqui18. Si quieren suscribirse, los agradecería un montón. Muy contento de estar grabando por primera vez mi gameplay. No sé por qué aplaudo. Así que bueno, vamos a terminar el video acá. Así que bueno, lo vuelvo a repetir. Se pueden suscribir, darle like, compartir. Recomendárselo a sus amigos. ¡Ey, miren el canal de Chiqui! Iba a decir, compartir y suscribirse. Lo puedo denunciar por plagio. Te mando una carta documento. ¡Ey, 18! ¡Acá me desubes un gameplay! Porque habla tipo el cordobés. Pero ustedes pásenlo aún al video. Y vamos a empezar con la serie. No, diaria no, porque tampoco quiero quedar tan cebado. Así que vamos a empezar estos días con el infamous second zone. Y después veremos qué cosas más vamos a subir. Así que bueno, dale like, compartir. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Lo dijo, total! Te voy a denunciar por plagio. Vamos a escuchar la intro. Quiero escuchar la intro. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos a mi canal. Por fin me creé el canal para subir. Me gusta la intro. Me gusta la intro. Lástima. ¡Chau, chau! La despedida. Pero bueno. No, está muy bien, está muy bien. Es verdad, yo lo... Yo le insistí mucho que hiciera esto porque... Sé que es una persona que puede. Que puede y que le va a ir bien. Porque obviamente que no es como acá. O sea... A nosotros nos costó mucho hasta donde llegamos. Que yo estoy bien, me siento cómodo. Me siento cómodo donde estoy. O sea, me siento cómodo lo coloqueado. Yo siempre dije... Que la de ustedes a veces se quejan de que no subimos tal cosa o tal otra. Yo voy a subir lo que me sienta cómodo. Y lo que obviamente es... Vea que lo apoyan. Si veo que el GTA no es apoyado... No subo tanto, pero sigo subiendo porque yo subo. Yo siempre dije que... Yo subo lo que a mí me importa. O sea... Pero, si no están apoyados como las otras cosas... Si empiezan a apoyar el Rainbow Six, voy a subir Rainbow Six. Si empiezan a apoyar el Ghost, voy a subir el Ghost. El Mad Max no fue apoyado. Y lo seguí jugando yo. No subo, pero yo lo juego. El Ark me pasa lo mismo. El Ark con el servidor nuevo no lo apoyaron. Bueno, me dedico al servidor. Me dedico a mi servidor. Me dedico a la gente que está en el servidor. Juego. Y no lo subo. Cada tanto haremos algún directo o algo. Esto también no quiere decir que yo lo deje de jugar. Yo juego. Lo mismo pasa en GTA PC. Yo no subo, pero juego. Muy bueno el video. Yo siempre le dije que le va a ir bien. Siempre aposté a que le va a ir bien. Porque es un pibe que tiene creatividad. Así que bueno. Esperemos que no pasen cuatro meses que suba un video. Es una paja que tiene. Pero bueno. Ahora sí. Nosotros nos vemos encontrados en el próximo. Ya. Y antes que digan. Ay, le sacaste la. Eh. Le pedí permiso a Chiqui para hacer esto. Le pedí a Chiqui. Permiso para usar su video. Antes de que digan algo. Me cago en todo. Porque ustedes son un perrocho. Van y le explican a Chiqui. Ay, no publico tu video. No chupuse tu video. Cahuete. Ah. Bueno. Ahora sí. Nosotros nos vemos en el próximo video. Para Tutorial en Pundo hoy. Hasta la próxima. Chau. Chau.